Así es, en efecto, el próximo 30 de abril se cumplen los 8 años de mandato del alcalde Jeffrey Montoya al frente de la Municipalidad de Pérez Celedón. Pero, ¿qué ha sido precisamente de su trabajo al frente del Ayuntamiento de Pérez Celedón? ¿Cuáles son los proyectos que califica han sido los más importantes que se han concretado? ¿Cuáles considera que no pudo lograr? Bueno, nosotros conversamos con el jerarca municipal con el objetivo de ampliar detalles ya a prácticamente mes y unos días de que concluya su mandato. Esto nos expresó al consultarle sobre este tema. Tenemos que empezar por el orden en casa, tenemos que recobrar la confianza a nivel de los compañeros funcionarios que sientan que el alcalde realmente les escucha, quiere retroalimentarse a partir de ellos. En nuestra municipalidad hay empleados, hay funcionarios con gran potencial y ocupamos pues aprovechar todo ese potencial. Yo creo que el hecho de que todos los habitantes del cantón aportemos para que cada uno de los funcionarios tengan su salario, tengan su sueldo, pues tienen que retribuirlo de esa manera. Un periodo 2020-2024, por parte de esta alcaldía municipal vamos a compartir la palabra tanto mi persona, la señora primera vicealcaldesa, doña Rosibel Ramos y el señor segundo vicealcalde, don Emanuel Ceciliano. Dando la bienvenida a todos y cada uno de los compañeros, pues a los que reinciden como don Hans Cruz, como a Carmen Moya, don Gerardo Godínez, don Leonardo Alvarado a nivel de regidores, pues una segunda parte que se vuelve un reto. Bien, muy satisfecho, a ver, con la frente en alto, de poder caminar por el parque, por las calles, de andar en taxi, andar en bus, porque en lo personal no tengo vehículo propio, entonces siempre he tenido que echar mano al transporte público, con muchos amigos, más definitivamente más positivo que negativo, siempre respetando las posiciones de la gente, sorprendido por momentos de saber que uno como político, por supuesto, está ante el escrutinio público, ante la vista pública de lo personal, de lo político, de lo laboral, pero comprensible porque para eso nos metimos en estas cosas y siempre tratando de ser lo más ecuánime, lo más equilibrado posible en las diferentes posiciones y pues siempre muy de cerca con la gente y procurando pues atender sus demandas. Muy satisfecho, yo creo que, a ver, una primera administración, una segunda administración, bueno, que nos correspondió pues a todos vivir una pandemia y eso también pues es un recuerdo importante pues que en lo personal ahí se va a tener de esa situación internacional, mundial que vivimos, con una transición pues bastante, a ver, bastante razonable y bastante equilibrada, sabiendo pues que a nivel de administración municipal quien asume es mi compañero, segundo vicealcalde, pues y eso, y al igual que doña Rosibel como primera vicealcaldesa, pues eso, eso da mayor facilidad a esa transición, pensando siempre en los temas trascendentales, ya siempre con el respeto y el plan de gobierno y algunos otros puntos que el compañero pues Emanuel Ceciliano como nuevo alcalde pues estableció en su plan de gobierno pues implementará. Pero siempre la parte modular de la atención de caminos, Emanuel actualmente como jefe de gestión vial, pues creo que tiene claro el portafolio de proyectos que se heredan, que se tienen, que hemos ido trabajando de manera conjunta, alcaldía y gestión vial, por supuesto que el tema de tratamiento de desechos, toda la definición y la ampliación de las rutas de recolección de basura pues es un tema sumamente relevante que hemos podido corroborar y confirmar en cuanto a lo que es la continuidad, por supuesto que el tema de los espacios públicos que se ha venido trabajando mucho a nivel de vicealcaldía con Doña Rosibel, lo que tiene que ver con parques, zonas verdes, obviamente siempre con la base de la organización de los comités. Y sobre esta última parte pues ya todo y que ha dado mucho de que hablar en los últimos días, el plan de reordenamiento territorial de nuestro cantón, que fue algo que nuestro pueblo demandaba desde hace muchos años, desde hace más de 20 años, que dichosamente pues en esta segunda administración pudimos darle financiamiento, hemos podido tener al acompañamiento del INBU, por supuesto que siempre posiciones encontradas, que estamos tratando de llegar a consensos en las últimas semanas y de cara al 4 de abril que se tiene la audiencia para cumplir con la audiencia pública, pero también será otro tema importante que heredará la próxima administración. Y bueno, les mencionaba, en esos 8 años de función prácticamente, ¿cuáles han sido las iniciativas que considera que ha emprendido durante este tiempo? Lo primero, entramos en un 2016 pues con una crisis política que todos recordamos, Carmencita, yo creo que los momentos que vivimos desde el 2010, 2011 y hasta el 2016 en lo político y en especial en el tema del Consejo Municipal, yo creo que eso es algo de lo cual pues a muchísimo nos caló en esa primera administración, yo tengo que agradecer pues sin ningún tapujo el apoyo que se recibió dentro del Consejo Municipal, a pesar de que no teníamos mayoría, pudimos consensuar, los tres compañeros de equipo de fracción, los tres compañeros de liberación nacional, don Enrique Fallas, don Antonio Mora, don Rafa Herrera, bueno y termino mencionar a Luis Enrique, a doña Mirna, a don Rafa Calderón, en esa primera administración. Entonces yo creo que lo primero fue decirle a la gente que tenía que haber una municipalidad cerca de la ciudadanía, que volviera a confiar porque estábamos en un momento donde la organización comunal, Carmen, que es la base de los proyectos, de las demandas, de las cosas, pues ya no creían en nuestro gobierno local por todo lo que habíamos vivido en aquellos momentos, porque no se resolvían, porque el propio Consejo Municipal no tomaba acuerdos, porque era muy difícil pues llegar a los diferentes consensos. Así que yo creo que eso fue lo primero. Lo segundo, pues obviamente el 95% de lo que la gente pide en este cantón es el tema de infraestructura vial, así que pues hicimos esfuerzos importantes, estiramos los recursos con que contamos, con los que recibimos, utilizamos fuentes externas como lo que fue el crédito del IFAM por 4 mil millones de colones para avanzar un poco más, insistimos semana a semana con el tema de la ejecución de los programas del Mobbit, vea que prácticamente hasta ahora podemos casi decir de que vamos a concluir esos recursos estando ahí desde el año 2008, o sea 15, 16 años después este Carmen, que vamos a poder cerrar con San Francisco de Asís y Barrio Santa Cecilia, y yo creo que el tema de tratamiento de desechos. Así que yo creo que esos son los tres temas sumamente importantes y todos los adicionales que hemos podido ir creando. Un espacio como el que vemos de nuestras ferias, de los diferentes sectores, es algo que hemos ido consolidando, que ha sido gracias también pues a la confianza y la organización de la gente, la creación de la oficina agro, la oficina de gestión turística, las diferentes oficinas en los tramos y en los sectores sociales que tenemos en nuestro canto. Y también, ¿qué deja pendiente el jerarca municipal? Yo creo que en este cierre me hubiese gustado pues saber que estaba en firme el tema del plan de ordenamiento territorial, verdad, definitivamente es uno de los temas, hubiese deseado saber de que ya en los 12 distritos pues teníamos las ampliaciones de rutas de recolección de basura, bueno, nos restan cuatro, casi lo logramos dentro de un cantón tan grande, verdad, y que exige pues tanta distancia a nivel de lo que es ese tema. Y por lo demás, pues muchos otros proyectos a nivel vial pues que nos sigue pidiendo y demandando la gente. Ahora, ¿qué será de don Jeffrey Montoya una vez de que llegue el 30 de abril, que cumple su mandato? Bueno, este tema también lo respondió aquí en TV Sur Noticias. Soy funcionario municipal, verdad, y me quedaré en planta, como lo hice desde el 2005 que ingresé a nuestra municipalidad, pues seguiré sirviendo como un funcionario municipal. ¿Regresará a su antiguo puesto? Porque ahí se decía por un lado que iba a estar al cargo de la unidad técnica. Mira, estamos en esos procesos administrativos, de hecho, pues es toda una particularidad pues lo que estoy tratando a nivel interno con lo que tiene que ver pues mi espacio a nivel de plaza dentro de la municipalidad. Así es, es un proceso que inclusive a nivel contencioso, a nivel judicial, ahí lo estoy tratando, aunque todos creerían de que por ser el hecho de ser el alcalde podría uno pues resolver más fácil esas cosas. Bueno, hemos tenido a esas, hemos tenido que ir a esas instancias y si no, pues, si existen algunas otras posibilidades, pues ahí también en su momento las valoraremos. Así que el 30 de abril, Jeffrey Montoya Rodríguez cumple su mandato como alcalde de Pérez Celedón, ocho años al frente de la municipalidad de este cantón. Y bueno, cediéndole ya el espacio al alcalde electo que en este momento es, por cierto, también el vicealcalde, Emanuel Ceciliano, que también trabaja en la unidad técnica de gestión vial de la municipalidad. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro. Para TV Sur, Pérez Celedón.